¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Las lluvias que están cayendo estos días en la provincia vienen a intentar aliviar la herida de la sequía que vive León desde hace meses por la falta de precipitaciones. La escasez de agua en embalses como el de Barrios de Luna, que está apenas el 8% de su capacidad, ha sacado a la superficie los restos de los pueblos que quedaron hundidos con su construcción, como la Güelles. La situación permite hoy volver a pisar las calles cargadas de recuerdo y de nostalgia de esos pueblos desaparecidos. Y hablaremos también, y sin dejar el mundo rural, vamos a conocer a las dos mujeres que han sido reconocidas con motivo del Día de la Mujer Rural, una agricultora en el Páramo y la otra, una de las pocas evanistas mujer que hay en la provincia y que tiene su taller en La Ribera. Y por último, veremos más alternativas al medio rural encabezadas por los jóvenes. La última convocatoria de las becas Real Bar de la Universidad de León puso en marcha diferentes proyectos para impulsar la vida en las pequeñas poblaciones de la provincia. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Es la imagen del embalse de Barrios de Luna. Casi medio vacío. Está al 8% de su capacidad. La Confederación Hidrográfica del Duero ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en el sistema órbigo que riga con agua de este embalse por la falta de precipitaciones. Hace unos días ya han llegado las lluvias. Se espera que siga lloviendo bastantes jornadas más, pero el bajo nivel de agua en ese embalse permite hacer una cosa excepcional desde hace mucho tiempo. Los vecinos, que recuerdan con nostalgia a los pueblos que quedaron bajo las aguas, hoy pueden volver a pasear por sus calles. Hace 66 años que Alvito salió de aquí, de La Huella, su pueblo, el último situado en la cola de este embalse de Barrios de Luna. Hoy vuelve porque la sequía permite recorrer lo que un día fueron sus calles. Yo aquí me crié desde que tenía dos años, no llegaba, hasta que nos echó el agua los ocho, ocho, nueve años. Entonces, bueno, pues por aquí corría, por aquí jugaba con los vecinos, por aquí iba a la escuela, por aquí iba con las vacas. Estas casas llevan más de seis décadas bajo las aguas. Sin embargo, parte de las estructuras siguen en pie. La dura madera de roble aún resiste y permite imaginarse cómo eran estas edificaciones. La dificultad del acceso hasta La Huella ha hecho que se conserve mejor que otros pueblos. El embalse de Barrios de Luna está al 8% de su capacidad. Es un tercio de lo que acumula habitualmente a estas alturas. Bajo sus aguas quedaron 17 pueblos y barrios, algunos ya desaparecidos del todo. La iglesia le llega el máximo nivel de agua pues como un metro, metro y medio más o menos queda libre. Y afortunadamente pues ahí sigue como símbolo, no la han tirado los, entre comillas, depredadores de piedras. Para Albito es parte de su memoria de la infancia. Su familia fue una de las muchas que tuvieron que abandonar este valle antes de que el agua lo anegara todo. Vivió en La Huella hasta los nueve años. En esta iglesia hizo su primera comunión y recuerda cómo jugaba con el balón en este campo. Andar por las casas, andar por las calles y recordar pues quién vivía aquí. Aquí permanece como si no hubiera pasado el tiempo a la espadaña y por supuesto la memoria colectiva de los vecinos de La Huella. La gente mayor no se creía que iba a hacerse el embalse ni nada de eso. Mi padre tenía la escuela en Santa Eulalia. No les quedó más remedio porque fue todo expropiado y claro, como el agua era para regar todo lo de abajo, pues no tuvieron más remedio que dejarlo y marchar de su casa. Me llevó mi padre a la fiesta. Me acuerdo que fuimos a caballo desde aquí, como se hacía en aquella época, y me sorprendía que toda la gente estaba triste, cariacontecida, lloraba. Y en la iglesia todo el mundo lloraba. Y cuando salían de la iglesia todo el mundo se abrazaba llorando. Y cuando llegabas a la casa invitada, que ya lógicamente no recuerdo qué familia era, pero sé que allí con el convite y el banquete de la fiesta del pueblo todo el mundo lloraba tan bien y se daban grandes abrazos. Yo no lo entendía, pero era porque estaba el agua ya llegando al pueblo y a los pocos meses o semanas el pueblo estaría ya sumergido porque estaba ya casi casi entrando el agua en los establos. El pantano de los barrios de Luna convertirá en regadío varios millares de hectáreas de tierras de secano en la región leonesa y es inaugurado por su excelencia el jefe del estado, recibido con muestras de afecto y de adhesión. Una lápida conmemorará el acontecimiento. Esta grabación pertenece a la docusería Hundidos que la Ocho León dedicó en la primavera de 2021 a los pueblos leoneses hundidos bajo los embalses. Un viaje por los recuerdos. En La Güelles vivían más de 50 familias. Era uno de los pueblos con más habitantes del valle de Luna. Estos son los signos de una vida en un tiempo donde no había agua corriente en las casas. Esto es una bogadera, el antiguo fregadero que vertía a la calle el agua sucia que recogían del río. Pues ahí había un túnel para pasar la presa y luego ibas hasta Láncara por llano. Unas carreteras rectas y por llano, muy bonito. Un valle además muy rico, mucha pradera, mucha tierra. Muy bonito era ese valle. Láncara era donde se reunía la gente y jugaban, venían los domingos, jugaban a los bolos. Tenían unos maldes que traían las piedras de arriba de esas peñas y ahí los machacaban y donde estaba el verde del ventorrillo se echaba el cemento y los otros ahí. Y pasaban todos a unos agujeros que hay allí para hacer el hormigón. Yo desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba. Andado por eso, colgado de las cuerdas y todo eso. Ahí cada... 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 Como si fuera ayer, Albito recuerda cómo salió de aquí con su familia el día de la Nochebuena de 1956. Lo hizo en una barcaza que ponía la confederación porque la carretera había quedado ya bajo el agua. El pueblo ya estaba prácticamente inundado, entonces había que salir con los enseres en una barca que puso confederación desde aquí al otro lado del pantano. Y ganado y todo eso, había que ir por aquí, precisamente por aquí, por este camino que hay aquí a mi derecha, hacia Belgasquera, donde ahí se podían cargar luego en camiones. Un viaje en el que dejaron una vida atrás, una realidad que tan pequeño no alcanzaba a entender por aquel entonces. Un adiós doloroso que todo el pueblo entendía como el último. Era habitual que cuando alguien se iba, todos los demás del pueblo íbamos caminando detrás de ese camión hasta el puente, hasta la carretera antigua. Ahí íbamos, iba todo el pueblo a despedirse allá en el puente porque ese ya no volvía. La carretera vieja desapareció y el pueblo entero, la escuela, la sacrificada actividad ganadera de decenas de familias con vacas y ovejas como la del abuelo de Albito. Los pueblos fueron derruidos, hubo incluso espolio de las piedras y 1.100 personas tuvieron que iniciar una nueva vida para que se construyera un embalse de 56.000 hectáreas y una capacidad de 308 hectómetros cúbicos de agua que abastecieran a León Capital y a Zamora. La segunda parte de los pueblos fueron derruidos por el haberse llevado por parte de los habitantes de la comarca las piedras que hacían las casas. Entonces este pueblo está con cierta dificultad para entrar porque lógicamente el agua lo cubre bastante y tiene el acceso bastante difícil, con lo cual entonces, aunque se han llevado muchísimas piedras, pero todavía se conserva parte de las casas. Para él, volver aquí es un ejercicio de nostalgia, incluso de tristeza, pero necesario por encima de los problemas de movilidad que le ha traído la edad. Ahora vive en León, donde, paradojas de la vida, el agua de este embalse abastece las viviendas. Es que voy a sentir, claro. Luego, con el paso del tiempo, pues la añoras cada vez más. Un reencuentro, después de 60 años, cargado de añoranza de su pueblo y del río Luna, que no olvida su cauce natural. Matilde Vallejo es agricultora en el páramo mar y Carmen Alonso Santos Hildes es evanista. Las dos son las ganadoras de los premios Mujer Rural de este año. Un galardón que ha otorgado a la Diputación de León para reconocer el trabajo, el emprendimiento, la dedicación y la trayectoria de las mujeres en el ámbito rural. Es solamente un galardón de los muchos que merecen las mujeres en el medio rural. La mujer en el mundo rural. Un colectivo minoritario en un lugar olvidado. Son pocas, pero se hacen notar. Es el caso de Matilde y de Mari Carmen, las dos ganadoras de los premios Mujer Rural 2022. La primera, Matilde, tiene 55 años y es natural de Laguna de Negrillos. Cuando se casó, se mudó a Pobladura de Pelayo Díaz, donde lleva más de 30 años trabajando en el campo junto a su marido. Una afición que le viene de familia. A mí me nacen mis padres, agricultores de toda la vida en Laguna de Negrillos. Y también teníamos cerdas madres, que fue lo que tuvimos aquí en una finca. También tuvimos una granja de cerdas madres. Entonces yo lo viví siempre en casa. Yo todo esto lo viví. Y mi marido, como siempre le gustó el campo, pues entonces nos entendimos bien. Porque claro, los dos teníamos la misma idea. Agricultora y en su momento también ganadera, cosecha varios tipos de cultivos. El principal, la soja, que cultiva siguiendo los consejos de ingenieros agrónomos de la zona y que después vende a las grandes empresas. Nosotros llevamos ya 13 años con ellos. Estamos muy contentos. Nos asesoran también muy bien. Y bueno, y como funciona bien también en el mercado, porque se ponen los yogures, se ponen la bebida, se ponen muchas cosas. Entonces estamos encantados porque el producto sale adelante. Su pasión por el pueblo y el mundo rural se la ha trasladado a sus hijas, que después de irse a estudiar a la ciudad, las dos decidieron quedarse en el pueblo para seguir los pasos de su madre. Hay una peluquería que la puso mi hija, joven emprendedora, a ver si tenía... Y bueno, de momento le va bastante bien. Y la otra pequeña, tengo dos hijas. Y la otra pequeña hizo ciencias ambientales y ahora de momento está trabajando aquí en el ayuntamiento. Así que tengo mis dos hijas en casa. Yo encantada y ellas también. Otros motivos por los que ha sido premiada son su compromiso con la sostenibilidad económica, medioambiental y sociocultural, su creatividad para visibilizar a las mujeres en el sector agrario y su participación activa en la vida social de la zona. Yo soy de las que me gusta hacer comedias, de las que me gusta... Soy un poco chicharachera así. Y vamos, no me importa. Yo me apunto a lo que sea. Y entonces las fui integrando. Ellas también hacían sus cosas. Mi hija, la pequeña, aquí se dedicaba a hacer los talleres para niños, para mayores en agosto. Estuvo haciendo cosas de estas. Y entonces aquí en el pueblo, como lo han vivido aquí, pues les gusta mucho. En el caso de Mari Carmen, ella destaca por hacerse fuerte en un oficio muy masculinizado, como es la evanistería. Como Matilde, a ella también le viene de familia. En este caso, de su padre, quien le enseñó la profesión. Ahora, Mari Carmen cuenta con un taller debajo de su casa, con una empleada a su cargo. Hombre, es un mundo muy duro. Para una mujer es un mundo duro. Pero te tiene que... Tienes que sentir mucha pasión por el oficio. Y yo, como lo he vivido desde muy pequeña, es como que lo llevo en la sangre, ¿no? Lo que he vivido, he sentido la madera, conozco sus olores, su tacto... No sé, la he sentido. Y encima, como pertenezco a una familia de artistas, pues combina un poco el arte con la madera. Y eso hace que el resultado sea muy satisfactorio. Pese a que la madera ha sido una más de su familia siempre, tuvo un momento en el que dudó si quedarse y seguir con el oficio familiar o marcharse fuera para aprender otra profesión. Para que la posibilidad, pero no sé, el marcharme fuera de mis raíces o de mi familia o de mi pueblo, no me encajaba mucho. Fue una decisión ya propia. Nadie me decía, no, haz lo que tú quieras, siempre haz lo que tú quieras. Y fue una decisión propia de quedarme. Finalmente, terminó quedándose como evanista, una profesión que en los últimos años está perdiéndose. Tienes que aprender muchas facetas y saber muchas facetas para desarrollar todo el oficio en sí. Entonces, yo creo que es un trabajo que lleva mucha trayectoria atrás. Y también que uno mismo, yo soy muy exigente. O sea, yo hasta que no está una cosa perfectamente, no hay perfección, yo llego hasta un cierto punto, ¿no? Pero que me satisfaga a mí, yo creo que es complicado llegar a ese punto. Y entonces, esa percepción la tienen las mujeres, yo creo, más que el hombre. Para fabricar sus piezas, Mari Carmen trata de fomentar la economía local comprando las materias primas a comercios de la zona. Intento comprarle a los almacenes que por aquí, por ejemplo, hay un almacén en Viadanos, hay un aserradero en Quintanilla. Pues bueno, pues intento comprar cercanía, otro en Beguellina, pues intento comprar todo lo que pueda por aquí. Hacer una economía circular ya no a niveles de oficio, sino en todos los ámbitos. También se le reconoce su participación en distintos colectivos que generan actividad en los alrededores, como por ejemplo FADEMUR, una asociación de mujeres rurales que la ha apoyado para poner en marcha una casa rural. Me dedico un poco a las tradiciones culturales, defiendo un poco la tradición cultural de la zona. Hemos recuperado muchas tradiciones para que toda la zona no se muera, se activa. Y tenga visibilidad como es el antruejo, el canto del ramo, la romería de la Virgen del Villar. Una mujer que esté ya sola, yo creo que perfectamente. Si es una mujer decidida, haría las cosas, yo me parece que perfectamente. Es cuestión de aprender el día a día, se van pasando los años y vas viendo cosas nuevas y vas aprendiendo a hacer las cosas. Ya sabes cómo se va realizando con el tiempo, vas aprendiendo muchas cosas. Tanto Matilde como Mari Carmen coinciden en que premios como este son necesarios para reivindicar la figura de la mujer en el mundo rural y animan a generaciones del futuro a que apuesten por el pueblo. Ellas pueden desarrollar un oficio y que la persona que tenga en mente hace un emprendimiento que no lo piense, que lo haga, que es capaz. Simplemente tiene que estar convencida de que lo va a hacer bien. Si tú estás convencida de que algo puedes hacerlo, yo creo que lo haces. Porque la mujer es tan necesaria como el hombre para que los pueblos sigan teniendo vida. Son proyectos para reducir las desigualdades o la brecha de género en el campo, en los regadíos, en la divulgación del patrimonio perdido. Pero son algunas de las ideas que han puesto en marcha 12 universitarios de León para hacer realidad en varias zonas rurales de la provincia. Lo han hecho durante el verano. Ha sido una segunda edición de unas becas que están realmente comprometidas con los pueblos. Muchas veces los más jóvenes son infravalorados por su corta historia, por su falta de experiencia. Muchas veces también son olvidados los pueblos por todo lo contrario, estar obsoletos, ser supervivientes en una época que no es la suya. Pero ambos tienen un potencial mayor del que algunos presuponen. Que sea un pueblo pequeño no significa que no haya habido mucha historia y algo por lo que poder empezar a estudiar. La dinamización social y cultural de los espacios rurales, también una manera de activar y llenarte de actividades. La ya tan etiquetada como España vaciada y envejecida, encuentra en León la mano tendida de los más jóvenes, que también reciben de estos pueblos de menos de 5.000 habitantes, una oportunidad de seguir formándose gracias a las becas RALBAR. Es una oportunidad, porque yo creo que la gente que pide esta beca es gente como yo, que pasa los veranos en su pueblo, que tiene el pueblo como muy arraigado en el corazón. El programa RALBAR es una iniciativa de la Universidad de León y Banco Sabadell para dinamizar los espacios culturales de nuestra provincia. 12, creo, pecados, cada uno en su pueblo y con sus temas. Y aquí andamos, por los pueblos de la provincia. Los 12 proyectos seleccionados se articulan en torno a tres ejes de actuación. Trabajo con colectivos de personas. Se trata de un proyecto de envejecimiento activo y mejora de calidad de vida de las personas mayores, en colaboración con el Ayuntamiento de La Becilla. En el sector primario. Conjugar los regadíos tradicionales de la cuenca con los nuevos criterios medioambientales de caudal ecológico y el reto de la sequía que cada vez irá más con el cambio climático. O de conservación y promoción del patrimonio. Yo quería conocer un poco cómo era el pasado de la seca, porque por desgracia perdimos mucho patrimonio. Paula es graduada en Educación Social y tuvo muy claro cuál sería su proyecto. Lo tituló Envejecer en Positivo y pretende mejorar la calidad de vida de las personas mayores de los cuatro municipios de La Becilla. Las actividades son sobre todo dinámicas, participativas, un espacio donde ellos se puedan expresar libremente, socialicen sobre todo y crean redes y vínculos. Controlada estoy. A través de sus talleres, Paula ha logrado que todos estos vecinos pasen un buen rato al tiempo que mejoran su memoria y su actividad física y cognitiva. La temática de los talleres han sido, por ejemplo, la memoria, la estimulación cognitiva, musicoterapia, la gimnasia. Pero bueno, la cosa es que se reúnan, que lo pasen bien, que se diviertan, que socialicen y que también vean que se invierte en ellos y en actividades para ellos, que es lo más importante. Un impulso intergeneracional que activa tanto a los pueblos como a sus ancianos, porque la innovación en actividades como Escape Rooms o los aires de juventud que pueda aportar Paula a estos veteranos no alteran un objetivo tan antiguo como la misma vida, divertirse y sentirse valorados. La participación ha sido muy buena en los cuatro pueblos. En total, más o menos, he llegado a unas 50 personas. En cada pueblo hay grupos muy numerosos, muy participativos, siempre colaboran, siempre han dado ideas. Ha sido un grupo en el que todos somos iguales y todos pueden aportar ideas y, bueno, más o menos también lo que ellos querrían hacer. En el eje del sector primario, Pablo opta por combinar la tradición con la innovación y la eficiencia. Modernizar los regadíos de la cuenca del Torío para adaptarlos a las nuevas necesidades fue su reto. Intentar ajustar mejor los cálculos de evapotranspiración de las plantas, que viene a ser lo que consumen los cultivos, para afinar mejor los riegos y los volúmenes que se emplean en el regadío. En zonas como la del Torío, las técnicas tradicionales perviven por falta de otras soluciones. Aquí en esta zona no se ha hecho concentraciones parcelarias, ni, por supuesto, modernización ni nada por el estilo. Pues sigue siendo un riego a pie o a manta. Pero no es tanto una cuestión de técnica como de cálculo. Los sistemas tradicionales de riego a pie o a manta también pueden ser válidos como cualquier otro. A veces la gente tiene la idea equivocada de que el riego por gravedad, que es como lo llaman los agrícolas o a manta, que es como se solía llamar, es ineficiente y no tiene por qué serlo. Hay formas de que pudiera ser un riego eficiente. Un proyecto que se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo espíritu es también el de las becas RALVAR. El cambio climático, hombre, no tenemos la evidencia de lo que va a pasar en el futuro, pero todos los datos apuntan a que las sequías cada vez van a ser más agudas y va a haber más problemas de agua. Recuperar el patrimonio perdido de la seca del ALBA ha sido la iniciativa de Laura. Su curiosidad por sus raíces ha logrado que todo un pueblo conozca su pasado. Yo tenía en mi casa una foto de la boda de mis abuelos y yo pensaba, jolín, este retablo es muy diferente a lo que hay ahora. Encontraré más fotos, habrá algo más. Los testimonios y fotografías de los vecinos del pueblo han posibilitado reconstruir un patrimonio perdido. Y empecé a hablar con la gente, a que la gente me describiese cómo era toda la seca, a pedirles fotografías, y empecé a encontrar comuniones, a encontrar bodas, y así fui encontrando más cosas, tanto de la iglesia, como de la ermita, con la estación me pasó lo mismo. Toda una vida que queda guardada en la memoria de los más mayores. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de la iglesia? Y me empezaba, pues nada más entrar al principio esto, luego lo otro, y lo tienen todos en la memoria perfectamente. La recopilación de estas historias se ven plasmadas en una exposición abierta a todos sus habitantes, dos charlas informativas y la digitalización de todo este material para que el patrimonio de la seca no vuelva a perderse. El miedo que yo tenía que era que esto se perdiese por completo, porque la gente es mayor y esto es patrimonio en riesgo, por decirlo de alguna manera, me siento como orgullosa porque creo que de alguna manera lo he salvado. Estas tres historias, estos doce proyectos, tienen algo en común, reconectar con el mundo rural y sus habitantes. Poder haber hecho esto, poder hablar con la gente, que es gente muy mayor, es bonito. Para mí es una beca bonita y es una oportunidad para la gente que tenemos este amor por nuestras zonas rurales. Hay que contar siempre con las comunidades locales y con su voluntad. Y la voluntad de esta comunidad local, de la gente que vive en la cuenca del Torío, es preservar el agroecosistema que era muy típico en la provincia de León, de las praderas de regadío, las eves... La dotación de las becas ha sido de 860 euros al mes en concepto de bolsas de ayuda, además de los 500 adicionales para material en casos necesarios. El proyecto se ha desarrollado en los dos meses de verano, pero para muchos no acaba aquí. Yo voy a seguir interesada en cualquier persona que ahora que ha visto esto, sabe dónde vivo, porque yo soy de aquí y esto es un pueblo. Cualquiera puede contactar conmigo para pasarme más fotografías, para contarme más cosas. Poder estar trabajando, poder desarrollarme también como educadora social y aprovechar todo lo que nos da, porque es mucho lo que nos dan los pueblos. Por ello, estos jóvenes becarios de este Erasmus Rural reivindican que se invierta más en los pueblos para no tener que buscar trabajo fuera de su hogar. Con ayuda de instituciones y como podrían ser Confederación, el ITACI, la Universidad de León, que desarrolle investigaciones y tecnología, que luego aquí pudiera tener una aplicación y que sirviera de ayuda a los recantes de la zona. Que fuese como la semillita para que otros proyectos siguiesen esta línea, que también se pensase sobre todo en los mayores, porque son lo más importante de los pueblos. Un impulso social, económico y cultural que es también el de la juventud. Con este reportaje sobre esas becas RALBAR de la Universidad de León nos vamos. Ya saben que este programa regresará dentro de siete días, lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices, aquí les esperamos. Adiós. Gracias.